Schneider es una cerveza que le dedica todo el tiempo necesario a la elaboración. Por eso, choquemos más latas de Schneider. Y brindemos por Facu, que sabe que hay ciertas cosas que no se pueden decir antes de la media hora de chamuyo. No, no, no. Esa todavía no. Vamos con esa. Bonsais. Bien, Facu. Por él y por todos los que saben que lo bueno lleva tiempo. Lo bueno lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider. Más sabor. Más cerveza.